¡Ay, qué lindo! Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca de continuo estará En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrará Bendecirá Dios conmigo Exaltemos aún a su nombre Clamé a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró Y engrandecerá Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Clamé a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró ¡Ay, qué lindo es Dios! ¡Lindo es el Rey! ¡Ay, qué lindo! Ahora oye bien la segunda parte Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Clamó al pobre y Jehová le oyó Y de todas sus angustias le libró Y de todas sus angustias le libró ¡En grandecerá Jehová conmigo! ¡Exaltemos aún a su nombre! Clamé a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró ¡El ángel de Jehová! ¡En grandecerá Jehová conmigo! ¡Exaltemos aún a su nombre! Clamé a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró ¡Y de todos mis temores me libró! ¡El ángel de Jehová! ¡Acapa alrededor de los que le temen! ¡Y él lo defiende! ¡En grandecerá Jehová conmigo! ¡Exaltemos aún a su nombre! Clamé a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró ¡Y de todos mis temores me libró! Y de todos mis temores me libró ¡Y de todos mis temores me libró! ¡Y de todos mis temores me libró! Clamé a Jehová Clamé a Jehová Clamé a Jehová O sea, ahí Todo tiene un porqué ¿Me estás entendiendo? Si clamas a Jehová algo tiene que suceder Entonces, clamé a Jehová Y él me oyó Y de todos mis temores me libró ¡Gracias!